Con el propósito de incrementar la producción de granos básicos y enfrentar los efectos del cambio climático, el Estado de México formalizó la adopción del programa Masagro impulsado por la Zagarpa en coordinación con el CIMIT. En la firma del convenio precedida por el Secretario de Agricultura y el Gobernador del Estado de México, se expuso que en la entidad Masagro cuenta con cinco plataformas de investigación, 13 módulos demostrativos y la capacitación de personal certificado. Masagro se ha convertido rápidamente en una pieza muy importante para la revitalización de la agricultura mexicana. A través de este programa, que se basa en la cóloga colaboración y en la generación de capacidades, podremos acercar al productor técnicas agronómicas sustentables. Hoy estrechando nuestros lazos con este prestigioso organismo internacional, al suscribir con el CIMIT, el Gobierno Federal, este importante convenio para la implementación del programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional. Este convenio beneficiará a nuestros productores más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a la tecnología, a la información. Masagro es una práctica innovadora porque no es una entrega de dinero o de apoyos directos al productor, sino una transferencia de conocimientos, acceso a información, capacitación y aplicación de mejores prácticas agronómicas. Por eso nos da mucho gusto que los productores del Estado de México se sumen a esta iniciativa. Juntos estamos sembrando hoy la semilla de un México más fuerte. Gobierno Federal. El Program Gracias por ver el video.